Cosas que le pasan a todas las morras de los plumones 1. Cuando el maestro comienza a dictar, sientes que es un rapero profesional porque no te da tiempo ni de hacer tus títulos Profe, espérese 2. En los trabajos en equipo siempre quieres ser ella la que escriba todo A ver, dame eso No, pues si quieres tú has todo el trabajo 3. Cuando pierdo un plumón hace hasta lo imposible por encontrarlo Tendré que meterme a la base de datos de la NASA para poder rastrear a través de Saturno mi plumón amarillo violín con el objetivo de atrapar al ladrón Ajá, tú me lo robaste Lo acabo de recoger y estaba en el suelo A mí no me engañas